Amigos, mis compañeros, después de tanto trabajo y sudor fuimos soñando con cada actuación Amigos, gracias por todo por respetar a mi padre y lograr una amistad que fue incondicional Juntos podemos sentir la emoción Este sueño que nació hace solo un par de años y saliendo a cantar y a sudar Hoy podemos celebrar nuestras voces con orgullo y la vida disfrutar compartiendo Amigos, quiero que sepan Mi padre aquí aprendió a comprobar que cualquier sueño se puede alcanzar Amigos, agradezcamos todo el amor que la gente nos dio el escenario, las luces y el show Juntos podemos sentir la emoción Este sueño que nació hace solo un par de años y saliendo a cantar y a sudar Hoy podemos celebrar nuestras voces con orgullo Y la vida disfrutar compartiendo Este amor de amigos Gracias amigos Gracias por todo Juntos podemos sentir la emoción Este sueño que nació hace solo un par de años y saliendo a cantar y a sudar Hoy podemos celebrar Hoy podemos celebrar nuestras voces con orgullo Y la vida disfrutar compartiendo Este amor de amigos Gracias a todos También a vosotros También a vosotros